Noveno robo que sufren. Sí, lamentablemente sí, el noveno robo. ¿Cómo fue la modalidad en esta oportunidad? En realidad, siempre es la misma modalidad, ¿no? Intentan ingresar al predio por alguno de los tejidos. Saltándose uno de los robos fue por el lindero del vecino de calle Córdoba, otro fue con una masa por la puerta principal y este fue por el lindero de calle Cárcano. Ingresan por ahí, por lo que se ven todas las cámaras de seguridad. Ya conoce el lugar, parece ser que fue la misma persona que... ¿Es una sola persona la que actúa? Es una sola persona, con una moto de unas cilindradas medianamente grandes, de un color claro y nos parece que es la misma persona por el modo de caminar que tiene. Comparado con las otras filmaciones, es la misma persona por lo menos de los últimos cuatro robos. ¿Qué se han llevado en estos nueve robos? No, de todo. En los robos se llevaron en total, se llevaron 40 sillas, se llevaron equipo de audio, luces, generador eléctrico, en un robo muy grande que fue el depósito y se llevaron muchísimas cosas. El último de ahora se llevaron en Metegol dos cámaras de seguridad, las otras las rompieron, cortaron cables y rompieron un vidrio intentando abrir la puerta que está acá en el frente para ingresar al salón. Esta vez no pudieron ingresar al salón, ingresaron al predio. Las otras veces, bueno, sí, lograron ingresar al salón. ¿Qué diferencia de tiempo hubo entre un robo y otro aproximadamente? Nosotros acá estamos desde el 2016, pero los últimos cinco robos fueron dos en diciembre 2017, uno en febrero 2018, uno en marzo 2018 y ahora este. Bueno, ustedes tienen cámaras de videovigilancia, alarma, ¿qué más piensan hacer? Porque se siguen dando los robos. Sí, realmente no sabemos y no tenemos respuesta, policial, no tenemos, hacemos la denuncia, presentamos los elementos, una hojota que quedó de cuando se escapó, se fue uno de los ladrones, la masa con la que entró en el último robo, que fue el que hizo muchísimos más daños, y no hay respuesta, no vienen ni siquiera al salón, al salón nunca vino ningún efectivo policial. ¿Y no hay presencia policial tampoco recorriendo la zona por la noche? Se ven pasar, porque es una avenida, porque estamos en Córdoba, pero no es que pasan controlando, se ven pasar a la velocidad que pasan los vehículos ahora si ustedes ven los vehículos. No es que pasan vigilando y hay vigilancia. Hay un puesto opuesto en la rotonda cuando girás, pero desde el 2016 y que tenemos el salón nosotros hasta ahora, nunca vimos que hayan parado a nadie. No sé cuál será la función que cumple, lo mismo que dije la otra vez, no sabemos qué función cumple ahí, incluso en vez de estar por la arteria de Córdoba, está por Mendoza, que en realidad no tiene mucho sentido de la salida.